¡Adiós! Que al fin de cuentas somos solo amigos Anda y vi, te veo nerviosa, anda y vi Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Andabas en caballo blanco al mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que no lo hubo, porque hasta veces me has llorado Con un beso, llorando la alegría Y tu amor de paz igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin de cuentas somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo Pero no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire Y que no lo hubo, conmigo te veías en el aire No podrá volver. Y es que no lo digo, porque hasta a veces me asojo con un beso, llorando de alegría y movimiento. Quiero que te pase igual con él, igual con él. Quiero que te pase igual con él.